Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, ya saben cuál es mi nombre, soy el profesor Cristian Mendoza y ya saben que conmigo están encerrando los dos cursos de historia. Muy bien chicos, en esta ocasión estamos en el curso de historia del Perú para los jovencitos de nivel 2. Ya historia del Perú, nivel número 2. Y en esta ocasión chicos vamos a continuar de lo que estábamos estudiando los viajes de los portugueses. Ahora vamos a ver los viajes de los españoles orientados por un señor llamado Cristóbal Colón. Y ese justamente es el tema, se llama los viajes de Cristóbal Colón. Vamos acá. Comenzamos entonces chicos. Bien, no te olvides, este ya es el video número 6 chicos en la historia del Perú. Video número 6. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a ver chicos ahora los viajes de Cristóbal Colón. ¿Correcto? Esto se acuerdan que estábamos mencionando rápidamente, ¿correcto? Acuérdate que antes del año 1492 España no existía como país, sino que España, Portugal no, España estaba dividida, ¿se acuerdan? En cuatro reinos, ¿correcto? Pero había que unir estos cuatro reinos. Así que, ¿qué hicieron? ¿Cómo unificaron la península ibérica? Con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Cuando ellos son unidos bajo matrimonio, recién surge Hispania, ¿correcto? Y con el matrimonio de ambos se inicia la famosa Reconquista Española. ¿Por qué? Porque España como estaba dividida en cuatro reinos, chicos, los musulmanes estaban ocupando España. Y en las guerras de la Reconquista es justamente cuando los españoles conquistan nuevamente su país y expulsan a los muros, a los musulmanes. Y se llama la Reconquista de la Península Ibérica, ¿no? Y finalmente ganan los cristianos, votan a los musulmanes y se unifica recién Hispania, ¿correcto? Entonces ya se había unificado Hispania, ¿no? Y acuérdate que Portugal ya había, acuérdate, pregunta, ¿no? Los primeros en iniciar los viajes de exploración, ¿quiénes fueron? Los portugueses, ¿correcto? Pero España no se quedó con los brazos cruzados y aparece un personaje llamado Cristóbal Colón. Escucha bien, ¿ah? Crisostoro Colón, así en italiano, que significa el que lleva a Cristo. ¿Eso significa? Ojo, su nombre significa el que lleva a Cristo. Posiblemente su origen sea italiano, sea genovés, ¿correcto? Ya, hay una pequeña duda, pero es lo que mayormente se acerca a la información que se tiene, ¿no? Y fallece, ¿no? Esto vamos a ver, ¿no? Cristóbal Colón en un inicio tuvo una vida complicada, le gustaba la navegación, justamente en Italia, ¿no? Es donde inicia sus primeros estudios, luego viaja a Portugal, ¿no? Luego finalmente España la apoya y fallece finalmente en el año 1506 en Valladolid. Y se cree que fue un autodidacta que aprendió él por su propia iniciativa. Y él muere, chicos, con una leve sospecha que llega a un nuevo continente. ¿Ya? Entonces, ahí está algo así, chicos, el resumido de Cristóbal Colón. Muy bien. Ahora, Cristóbal Colón, acuérdate, ¿no, profe? ¿Qué es lo que buscaban los europeos? Llegar a las Indias. Así que Cristóbal Colón también tiene su proyecto. ¿Se acuerdan que los portugueses, cómo era llegar a la India? Por las costas del Pacífico, del África, ¿cierto? Pero Cristóbal Colón tenía otro plan. Mírenme, el proyecto colombino de Cristóbal Colón, ¿ya? Él expone su proyecto. ¿Y de qué trata? Que Cristóbal Colón quería llegar a la India navegando hacia el oeste, por el océano Atlántico, ¿no? Que en ese entonces era llamado el mar tenebroso, así lo llamaba. Y los demás dicen, oye, Colón, ¿estás mal? No sabemos qué es lo que existe más allá del océano Atlántico o el mar tenebroso. Pero Colón dijo, no, vamos a, por esa ruta vamos a llegar a la India. Y es ahí donde algunos plantearon, ¿no? Que erróneamente él quería demostrar la esfericidad, la renombrez de la Tierra. Él, eso no era su objetivo de Colón. Su objetivo de Colón era llegar a la India, ¿no? Pero en ese entonces, chicos, el conocimiento geográfico era muy limitado. No se conocía todos los continentes, ni mucho menos pues de América, ¿no? Entonces, esa era la propuesta de Cristóbal Colón. Llegar a la India hacia la ruta hacia el oeste por el océano Atlántico, ¿correcto? Y él estableció estos cálculos porque no era el primero. Y ha habido recibido influencia de otros cartógrafos navegantes, ¿no? Y justamente ahí está de Imayo Mundi, del cadenal Pierre Dalí. Y él influye también en el pensamiento. Ahora, miren, acá ve, acá está Colón, chicos, exponiendo su viaje hacia la India. Y la gente estaba incrédula, ¿no? Dicen, no, no puede ser. ¿Por qué? Porque en ese entonces creían, pues, que la Tierra era plana. Pero voy a repetir, él no quería demostrar la redondez de la Tierra. Miren acá este mapita. Miren acá. Miren, chicos, todos. Acá se encuentran España y Portugal, acá. Entonces, ¿qué hicieron los portugueses? Fueron por acá, chicos. ¿Se acuerdan? Los portugueses fueron por acá, ve. Después fueron los portugueses acá, a llegar a la India. ¿Cómo quiere ser que estaba Colón? Que estaba Colón, que quería ir por acá, por el Atlántico, ¿no? Quería ir por ahí, ¿no? Y llegar a la India. Un viaje de navegación. Llegar a la India, sí. Pero él iba a ir por acá. Pero acá estaba un nuevo continente, ¿no? Pero que él no sospechaba, él no sabía. ¿Cierto? Es el proyecto de Cristóbal Colón, ¿no? Y él empezó a decir, ¿no? Él empezó a decir, ¿no? Llegar a la India, ¿no? Ah. ¿No? Listo. Ahí está explicado el proyecto de Cristóbal Colón. Y presenta su proyecto, ¿no? ¿Y a quién fue el primero, chicos, que presenta su proyecto? Nada menos que, ¿dónde se encontraba él? En Portugal. Así que, chicos, presentó su proyecto al rey Juan dos Ávide, los portugueses. Y, obviamente, el rey de Portugal lo escuchó, ¿no? Y digo, no, muy bien. ¿Y qué quería que estaba Colón? Que le financien, pues, que paguen su expedición. ¿Correcto? Y, bueno, iba a ir por Sipango, ¿no? Que en ese entonces era Japón, ¿no? No tenía el nombre de Japón. Bueno, entonces, el rey, con sus asesores, consulta, oye, le dijeron, no, esto es muy peligroso. Porque ya Portugal, ¿se acuerdan del promotor de los viajes de los portugueses, que nos llama Enrique el Navegante? Porque ya habían adoptado el plan o el proyecto de Enrique el Navegante. Entonces, como vieron muy peligroso, la ruta de Cristóbal Colón, dijeron, no, no, no podemos. Entonces, sus consejeros dijeron, no, está equivocado en sus cálculos. Y, además, nosotros ya tenemos otra ruta, porque los portugueses habían decidido ir navegando por alrededor del África. Entonces, miren a lo que se perdieron los portugueses. Entonces, simplemente rechazan el proyecto de Cristóbal Colón. Desanimado, obviamente, se le presenta una nueva oportunidad. Y Cristóbal Colón lleva su proyecto, ¿a dónde? A la corona española. Ya España se había unificado. Se había dado la reconquista española. ¿Quiénes eran los reyes de España? Isabel, nada menos que de Castilla y Fernando Dragón. Y Cristóbal Colón viaja a España en el año 486. Y es donde tiene una audiencia, miren, logra tener una audiencia con los reyes católicos, se les llama así, ¿no? Y uno dice, escuchen bien, tanto Isabel de Castilla como Fernando Dragón rechazaron el proyecto de Cristóbal Colón. Dijeron, no, es muy peligroso para nosotros. Es una pérdida de qué? De dinero. Y además, ahí estamos en duros, porque España recién está personificándose. Entonces, al final, después, ¿no? Cristóbal Colón recibe el apoyo de quién? De la reina Isabel de Castilla. Pero no solamente la apunta. Hubo un financista, ¿no? Que se llama Luis de Santanguel. Y Luis de Santanguel también financió a Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón luego llega a tener un encuentro, ¿no? Con la reina Isabel de Castilla y finalmente lo convence. Y la reina acepta nada menos que apoderar el proyecto de Cristóbal Colón. Se dan cuenta. Al final, España sí simplemente cede y decide financiar, poner dinero al proyecto de Cristóbal Colón. ¿Correcto? Miren, ¿no? Como España ya había aceptado, ¿no? Ahora, había que ser oficial. Había que firmar un documento. Y chicos, ¿no te vienes a ese documento cómo se llama? La capitulación de Santa Fe. Que es documento firmado entre Cristóbal Colón y la corona española. Para ser exactos bien, ¿quién? La reina Isabel de Castilla. Firmaron, ¿no? El año 1492. ¿Ya? Y en esta capitulación de Santa Fe, ¿no? Se acuerda que si Colón llega a la India, se le iba a dar los siguientes títulos privilegios. Entonces, si él lograba encontrar una nueva ruta hacia el oriente, ¿no? O sea, hacia la India, Cristóbal Colón sería, sería, ¿no? Almirante vitalicio y hereditario. Es decir, iba a ser, ¿no? Era un navegante para toda su vida bajo el título de, nada menos que, de jefe, ¿no? Almirante. Y podía heredar su título a sus hijos. El título de virrey, el representante de virrey, gobernador de las tierras, ¿ve? El título de adelantado. Y, miren, ¿ah? Él podía obtener el 10% de las riquezas que se podían encontrar. ¿Te das cuenta? Ah, profe, el 10% sí. Ah, miren, ah, ahí está, vamos ahí, este, resaltante, ¿ve? A ver, puede obtener parte de lo que encuentre las riquezas, ¿no? El 10%, ¿ve? Almirante vitalicio, gobernador virrey. Ahí está. Ya estaba todo el estómago. Y, miren, Colón, finalmente, con los reyes católicos, firma y cosa, la capitulación de Santa Fe. Y ya está, todo listo para que inicie el viaje de Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón inicia, chicos, sus viajes. ¿Cuántos viajes hizo en total? Cuatro viajes. No te olvides, Cristóbal Colón en total hizo nada menos que cuatro viajes. Primer viaje. Mírenme, obviamente parten de España, de Cádiz, ¿ve? De acá. Y en ese entonces la embarcación más novedosa era la carabela. Así que a través de una embarcación llamada La Niña, La Pinta y La Santa María, el año 1492, zarpa con cien hombres. Y tiene la ayuda de los hermanos Pinzón, ¿no? ¿No? Los hermanos Pinzón también lo ayudan a nada menos que a Cristóbal Colón. ¿Y Cristóbal Colón, chicos? Miren, tiene su ruta, ve. Miren acá. ¿A dónde llega? Actualmente sería el Salvador. ¿Y por qué lo llamaron así? ¿No? Porque le salvó, pues, ¿no? De encontrar tierra firme. ¿No? Este, la Juana que era Cuba. La Española que era nada menos que Haití. ¿Ah? Bien, entonces, en su primer viaje llegó, esto es lo que quiere decir, llegó a las islas del Caribe. Acá mira, ve. A Cuba, Haití. Pero llamaron como la Española, la Juana, San Salvador. Hechos. Se produjo la declinación magnética, ¿no? Obviamente, ¿no? La circunnavegación hizo que se diera este fenómeno geográfico. Llevó una bitácora falsa, ¿no? Este, ¿qué trata, chicos? ¿No? La bitácora era, pues, un objeto, una embarcación, ¿no? Que servía como guía, como orientación, para que pueda llevar a las tres embarcaciones. ¿Correcto? ¿Ya? Y miren. ¿Quién dijo tierra firme? Rodrigo de Triana, pero su nombre, él se llama Juan Rodríguez Bermejo, quien, el vigía que quitó de la pinta, ¿no? Que estaba a cargo de uno de los hermanos Pinzón, él es el que grita, tierra firme. Él lo observa a aves y dice, no, señores, tierra firme. Porque ya estaban, ¿no? Miren, estaban navegando, los ánimos estaban por los suelos, ¿no? Y hasta que Rodrigo Bermejo dijo, no, tierra firme, ¿no? Y bueno, en la española, ¿no? En Haití se conoció nada menos que a un cacique, a Juan Azcacari, el primer amigo del nuevo mundo. Porque acá habían habitantes, habían nativos. ¿Ve? Muy bien. ¿Qué más sucede en el primer viaje? Miren, ve, Pinzón, ¿no? ¿Te acuerdas que la apoyaron unos hermanos Pinzón? Martín Alonso Pinzón estaba al mando de la pinta, ¿no? Y abandonó a que estaba el Colón, ¿no? Desertó, ¿no? Chicos, era una exploración, no conocían bien las rutas. También la rondón, ¿no? Y una de las embarcaciones, llamada la Santa María, se estrella. La embarcación, ¿no? Choca. Se encañaron a la española, ¿no? Y obviamente, con los restos de este barco de la Santa María, se construyó un fortín llamado Navidad. Se llamaron porque estaban secas justamente en Navidad. El primer establecimiento en el continente europeo acá, ¿no? Se encuentran en español. ¿Y la española quién era? Haití, miren, ¿no? La española Haití. Entonces, hasta ahí llegaron, a las islas caribeñas. Haití, lo que actualmente es Haití, ¿no? Juana, lo que sería la Cuba. Ahí llegaron. Y desde las embarcaciones, una, ¿no? Cae, se perfora, ¿no? Se destruye y con los restos construyen el fortín Navidad. Y ahí estaba. Y que estaba el colón, regresa nada menos que nuevamente a Cádiz, a España. Primero viaje, 1492, ¿correcto? Segundo viaje, al siguiente año, 1493, ¿no? Entonces, allá, profe, segundo viaje, ¿no? Ya, miren, ahora ya parte con 17 carabelas, 1500 hombres y con la instrucción de evangelizar. Es decir, ya viajan representantes de la iglesia católica, ¿correcto? ¿Dónde llega? A los mismos lugares, porque tenía que tener la ruta. A las Antillas Menores, Martinica, Dominica, San Juan Evangelista, Puerto Rico, Jamaica, miren, ¿eh? Están en los lugares, ahí estamos en la ruta, miren. Eso es donde dije. ¿Y qué es lo que pasaba? Que en su primer eje, ¿se acuerdan que en Haití habían dejado un fortín llamado Navidad? Y cuando regresaron, encontraron a un fortín Navidad destruido. Y no había nadie. ¿Y qué había pasado? Que los nativos, nativos de América, habían asesinado a los españoles. Y había enfrentamientos, ¿no? Chicos, apunta bien. ¿Cuál es el hecho importante? Que en el segundo viaje se fundó la primera ciudad española en el Nuevo Mundo, ¿no? ¿Y cómo se llamó la primera ciudad? En honor a la reina Isabel. Por lo tanto, se llamó la Isabela. ¿Y qué fue, profe, la Isabela? Fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Nuevo Mundo. Ah, profe, ya está. ¿Ve? Hubo una rebelión, ¿no? De Canoavo, ¿no? Donde intentaron algunos españoles rebelarse, pero fue aplastada, se controló, ¿no? Y empezaron a ver algunos opositores que mostraron su descontento con Cristóbal Colón. Porque ¿quién era el responsable de todo esto? Era Cristóbal Colón. Y empezaron, chicos, a ver pugnas. A increparle, a contradecirle. Y eso estaba tambagueando, esto no dejaba muy bien a Cristóbal Colón, ¿no? Y, bueno, ¿qué plantean? Bueno, que suceda también la esclavitud de los indígenas, ¿no? Si los negros eran esclavos, los indígenas también querían estar bajo esa misma condición. ¿Ya? Muy bien. Y es ahí, chicos, donde un representante de la colonia española se entera de todo esto. Y decide viajar, ¿no? Para ver, para poner orden, ¿no? Porque había, pues, constantes recueltas. Así que Colón decide regresar a España, ¿no? Y dejarle a su hermano Bartolomé, ¿no? Bartolomé, este, Colón, nada menos que el gobierno que tenía. Porque él era almirante vitalicio. Era nada menos que gobernador. Y regresa a España para defenderse de las acusaciones. Entonces, segundo, ¿cuál es el hecho importante? Se funda la primera acción española en el Nuevo Mundo. ¿Cómo se llama? La Isabela. Eso, todos los básicos voy a preguntar. Chicos, ¿cuántos viajes hizo? Cuatro viajes. Entre el segundo y tercer viaje, se hace una pequeña pausa. ¿Quiénes eran las potencias en ese entonces, ¿se acuerdan? España y Portugal. Y había problemas entre estos dos países. Así que los dos, como eran potencias, hicieron la división del mundo. La división del mundo. Mírenme, para solucionar el conflicto entre España y Portugal, porque eran las potencias, ¿no? Querían evangelizar, llevar la religión, ¿no? Que era responsable de ambos países, ¿no? Entonces, decían, oye, hay que poner fin a esto. Y la iglesia católica interviene para poner fin. Entonces, dijeron, oye, al este se encuentra Portugal y al occidente, al oeste, que se encuentra España. Así que, en el año 1492, se firmó, chicos, el Tratado de Tordesillas. Miren, ese se llama Tratado de Tordesillas. ¿Y qué establece? La división del mundo entre estas dos potencias. ¿Ven? El límite del oeste, 370 leguas de cabo verde, ¿no? Y, con esto, los portugueses obtuvieron este trato de acá. Mírenme. Esto fue para los portugueses, todo esto de acá. No, hoy en día está Portugal, ¿no? Todo esto era Portugal. No hay que Brasil y la India estaban, ¿no? Para los portugueses. Y toda esta parte de acá eran para los españoles. Ellos se habían dividido el mundo, ya los españoles y los portugueses, ¿no? Entonces, el lado este para los españoles, ¿no? Y el lado nada menos que este para los portugueses. Mírenme. ¿Cómo se llama ese tratado? Tordesillas, que plantea la división entre España y Portugal. Se reanudan los viajes. Colón viaja, ¿se acuerdan? A España. Logra esclarecer los problemas que había contra él. Y, bueno, los reyes, un rey que continúa. Y Colón, obviamente, ya encontrándose en España para regresar, organiza, obviamente, el tercer viaje. ¿Correcto? Chicos, ¿cuál es la idea fuerte en este segundo viaje? Que en este segundo viaje, Cristóbal Colón, chicos, ya llega a tierra firme. Es decir, cuando digo tierra firme, es decir, cuando digo pisa el continente americano. Porque ¿a dónde había llegado? Acá, ¿no? A las islas del Caribe. Haití, Puerto Rico, Cuba. Pero en el tercer viaje, chicos, ya acá, a orillas del río Orinoco, es decir, llega a Venezuela. Pisa tierra firme. Mírenme esta, ¿ves? Pisó tierra firme por primera vez. Si ya pisó el continente. No, no pisó islas caribeñas, no había el propio continente. ¿Ve? Y, bueno, y Colón sigue teniendo problemas. Siguen subrevándose, ¿no? Contradiciendo y no respetando las órdenes de Cristóbal Colón. Así que España envía nada menos que a un personaje llamado Francisco de Bobadía. Con plenos poderes, ¿no? Y Bobadía llega, ¿no? A los sitios, ¿no? A los lugares que había descubierto Cristóbal Colón. Y se lo lleva preso a Cristóbal Colón. En una nave. Y miren, chicos, ¿no? Cuando ya se lo llevan a prisionar a Cristóbal Colón, en España lo liberan los redes católicos. Y deciden poner fin a la capitulación de Santa Fe. Y esto fue un golpe terrible para Cristóbal Colón. Porque habían puesto fin nada menos que ese documento. Y Cristóbal Colón no pudo hacer nada, ¿no? Entonces, las revueltas que habían ahí, pues había generado polémico. Dijeron, Colón, nos sentimos, capitulación, retiramos todo lo ofrecido en la capitulación de Santa Fe. Pero Colón no se desanimó. Y Colón, chicos, con lo que había tenido, ahorrar todo, decide hacer su cuarto y último viaje. Cuarto y último viaje. Y como tú estás viendo, miren, este cuarto viaje, chicos, llegó acá, a Centroamérica. Todas las costas de Centroamérica recorrieron. ¿Ah? Se dan cuenta. Así que, tercer, cuarto viaje, ya llegó a Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, a las costas de Centroamérica. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Muy bien. Entonces, ¿no? Cristóbal Colón regresa a España. Y Cristóbal Colón, chicos, según la información, él muere con una leve sospecha que había llegado a un nuevo continente, pero no estaba seguro. ¿No? Y bueno, su segundo viaje fue el año mil, o su cuarto viaje fue el año mil quinientos dos. Y cuatro años después, se retira a Villa Valladolid, España. Y Cristóbal Colón fallece, sin saber que había descubierto un nuevo continente. Luego España contrata lo que se llama, chicos, los viajes secundarios. Y también contrata a otro italiano, llamado Américo Vespucio. Y Américo Vespucio toma las rutas de Cristóbal Colón. ¿No? Y bueno, Américo, después, ¿saben qué, señores? Entonces, esto no es este de las Indias. Este es un nuevo continente. Un nuevo mundo. Y lo llamó las nuevas Indias. ¿No? Y por eso, en honor a él, a Américo Vespucio, se le llama continente americano. No continente de Colón. Que debería haber sido, ¿no? Pero Américo Vespucio hace la cartografía, ¿no? Hace las proyecciones, publica todo ello. Y por eso, pues, a él se le atribuye el nombre de América. Y en honor a Cristóbal Colón, lo que uno que daría es uno de los estados, de Estados Unidos, que se llama Colombia, y el otro que se llama Colombia. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Es un tema sencillo, chicos. Ahí están los cuatro viajes de Cristóbal Colón. Refuerzo. Primer viaje llega a las Islas Caribeñas. Segundo viaje, ¿cuál es el hecho importante? Funda la primera ciudad española en América. ¿Cómo se llama? La Isadena. Tercer viaje, ¿qué hizo? Ya pisa tierra firme. Empieza lo que es Venezuela. O días del río Orinoco. ¿Correcto? Y cuarto viaje, se lo llevan prisionero. Regresa él y llega a las costas de Centroamérica, a Honduras, Panamá, Jamaica, Nicaragua. ¿Ve? ¿Estás cuenta? Bueno, chicos, ahora hacemos nuestra parte práctica. Y la parte práctica no está muy complicado. Está sencillo. El tema se presta para hacerlo nada de complicado. Y miren, la primera pregunta ya hemos hablado. Les dije, chicos, ¿no? Ya escuchen bien. ¿Qué significa Cristóbal Colón? Ah, el que lleva, el que va con quién. Con Cristo. Ahí está. ¿Ve? Listo. Dice, rey al cual Colón presentó primero sus planes. ¿Se acuerdan a quién presentó primero? A profe, nada menos que. ¿A quién? A rey de Portugal. A Juan II. ¿Dónde está? ¿Cuándo? Ah, está de Portugal. Ahí está. ¿Ve? ¿Qué más? ¿Ve? Eh, acuerdo entre la corona española y Cristóbal Colón, ¿no? ¿Cómo se llama ese documento para que Colón viaje? ¿Cómo se llama? La capitulación de Santa Fe. Entonces, acá está. ¿Ve? ¿Se acuerdan? Que en un inicio a Cristóbal Colón lo habían choteado por llamarlo así. Habían rechazado la propuesta de los reyes de España. Pero luego, logra él tener un acercamiento con la misma reina Isabel. ¿Y quién fue el que la ayudó? Nada menos que Juan Pérez. ¿No? La ayuda. Y él logra, o ahí le va a tener contacto personal con la corona. Y finalmente la apoya. En el tercer viaje llegó a la desembocadura de qué río. Acuérdate, tercer viaje ¿qué pisa? Tierra firme. ¿Dónde? Venezuela. Desembocadura del río Orinoco. Ahí está, a ver. Muy bien. Pregunta número seis. Corresponde, dicen, ¿no? La correspondencia que sostuvo Cristóbal o Cristóbal Colón. Que acentraron la verdad y la practicidad de sus ideas. O sea, ¿quién ayudó a reforzar las ideas de Cristóbal Colón? ¿A quién tuvo como referencia Cristóbal Colón? ¿Ah? Nada menos que ¿a quién? A Galileo Galileo, nada, no tiene que ver nada. Giorgio Ilaplaz, nada menos. Paolo Toscali, nada. ¿No? Y Orlando Bruno, no tiene que ver nada. Enrico Prielín, ¿no? Ya había escritos. Ya habían otros navegantes que estaban estudiando también. Cristóbal Colón no era el único. Habían varios navegantes. Colón, miren chicos. Colón fundó en la isla de la Española la primera ciudad de América. Ah, en la Española, en Haití, también de Haití, ¿no? Fundó, ¿cómo se llama? En honor a la reina. ¿Cómo se llama la reina? Isabela. Ah, y tal. La reina se llama Isabela. En el cuarto viaje, ¿se acuerdan? Colón, ¿qué recorrió? Las costas de Centroamérica. América Central, ¿no? Nicaragua, Panamá, Costa Rica. El nombre de nuestro continente, chicos, ¿a quién está liado realmente? Américo Vespucio. ¿Ve? Ahora, esta es una pregunta de análisis. A mirar, la presencia de los europeos en nuestro continente debe ser considerado. O sea, para nosotros, ¿cómo debe ser considerado? Para los españoles, de repente, es conquista, descubrimiento. Pero, ¿cómo debe ser considerado, chicos? Un encuentro de dos mundos. Una invasión violenta. Porque a partir de ahí, chicos, españoles mercenarios, como Pizarro, como Hernán Cortés, empezaron a negar a las nuevas indias. Ya veremos, justamente, pues, cómo someten al tawantín suyo, ¿no? Entonces, ahí está, chicos, el tema del día de hoy. No está nada complejo. Así que, repasa para tu examen de la próxima semana. Ojo, este es ya el tema número seis en historia del Perú. Y los temas que te van a venir en la asignatura, a ver, lo señalamos rapidito. Ah, ya. Primer tema, la visión general del tawantín suyo. Luego, la visión general de la colonia. América prehispánica, ¿se acuerdan de los mayas aztecas? Luego, panorama histórico de Europa medieval. Y, chicos, antecedentes y causas de la invasión a América de la semana pasada. Y el de ahora, los viajes de Cristóbal Colón. ¿Te das cuenta? Muy bien, chicos, entonces, ahí está el tema. Nos encontramos en esta asesoría el día miércoles. Ya saben que los miércoles tenemos evaluación. ¿Ya?